Exquisita Radio Oídos nuevos Para propuestas nuevas Ay, pero ¿qué te pasa? Yo leí un montón de libros y sé todo sobre política Soy el mejor maestro para los negocios del mundo mundial Sí, yo doy la mejor terapia del mundo Mis 300 diplomas y el libro vaquero me avalan Ah, creencia de gente pendeja Sí, mira, tengo tres doctorados en filosofía Y te puedo asegurar que en la metafísica de Diego Armando Maradona ¡Cállate a la vera! Yo tengo informantes en la NASA Y te puedo asegurar que la Tierra es tan plana como tus nalgas Aquí nadie sabe nada Bienvenidos a Sepa la bola Comenzamos Fíjate Ya estamos al aire Fíjate, Yair, que en el capítulo anterior que grabamos Me quedé con una duda ¿Qué iPhone traes? ¿Yo? Ay, mira tú ¿Qué duda te quedaste, güey? Traigo un iPhone 6, güey Y ya comiste Si es ya de pobres Es de pobres ya, güey Son miserables Ah, pero si me subo al camión, puto Si me subo al camión ¿Qué? ¿Si tú soltaste? ¿También? Sí, también También soy pobre, güey, el camión Fíjate que el otro día vi un meme, güey Que estaba una chava en el camión y le grabaron el trasero Digo, pero le grabaron el trasero porque traía un iPhone 2 en la bolsa de atrás Y abajo le pusieron este Mejor un zurito, no mames O sea, no sé cuánto cuesta el iPhone 12 Me imagino que debe costar unos 30 varos O sea, porque llevaba un teléfono bien caro en vez de Y en el camión Y en vez de comprarse un carrito Pues no sé, güey, no sé Ah, pero es que yo creo que entendemos, Esteban Yo creo que es muy evidente que Lo que prima ahorita y la prioridad es el celular, güey Uno puede andar hasta sin calzones, Esteban Güey, me puede andar ahí suelto, güey Pero no puedes andar sin celular, güey No, 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 pero no el 12, güey Ah, claro, son... Ya, ya, ya es pasarte de rosca Pero todo es, todo es, este... Todo es, todo es culpa de este capitalismo En el que vivimos Y... Y más que culpa del capitalismo La forma en que nos hemos dejado influenciar por eso, ¿no? Porque es que, Yair, si no tienes, no eres nadie, güey ¿Yo, güey? Sí, bueno... Todos, todos, sí Aparte, ¿no? Sí Pero sí, o sea, no, no Si no tienes, no eres nadie Entonces cuesta un poquito de trabajo adaptarte a esta sociedad Si no tienes el teléfono Si no tienes el carro Si no tienes el... Claro que hay raza que dice No, güey, yo con conseguir para un lonche de jamón ya me doy Digo, hay de todo en este mundo, ¿no? Pero, pero sí La forma en que funciona el capitalismo Es que necesitas consumir para que este sistema funcione Si no consumes, todo se atora, pues Comprar, comprar, comprar Comprar, comprar y comprar Porque hasta es absurdo esta cosa del iPhone Me parece a mí Que cada año está saliendo uno nuevo Con una mejora nueva Con un... Y estás tirando un montón de teléfonos O sea, si eres gente de lana Y cada año te estás comprando el nuevo Que va saliendo Y tú dices, güey, pues ¿Dónde voy a topar? O sea, cada año un teléfono nuevo Fíjate Sí, fíjate Sí, sí te entiendo, güey Pero A mí no me gusta decir Todo es culpa del capitalismo Que puede ser que sí Muchos dicen Lo mencionan así Yo hablo más bien O sigo el concepto de la posmodernidad En la que vivimos Ajá Y no culpar como a un sistema Como si fueran algunos tipos ajenos Sino más bien Todos, güey Somos parte de esta posmodernidad Donde Hay que comprar Comprar cosas Para valer Ante los demás Yo creo que eso también lo hablamos En un programa, ¿no? De que lo que nos importa, Esteban Es vernos bien ante los demás, güey Sí Si la moda fuera Traer un pinche cacahuatito, güey Vamos a comprarlo, güey ¿Sabes? Sí, pero Si la moda es andar en chanclas Esteban Vamos por las chanclas, güey Es que depende Lo que nos dicte el capital Ahora sí Ahí vamos a lo que tú dices, ¿no? Es verdad Es verdad Lo que nos dicte el sistema capital De consumo de libre mercado Y de mundo globalizado Entonces Sí es consumir, consumir, consumir Esteban Y consumimos todo, güey Pero ¿sabes qué, Jair? Fíjate Ahorita que mencionaste el cacahuatito Y las chanclas Y todo eso Yo me acuerdo que una tienda Y la voy a decir Se llama Sara Este Empezó a vender unos estropajos De lufa, güey Sí, sí vi la noticia Sí, digo Ahí por mi casa Que pues vivo en una colonia Ahí más o menos Este Pasan unos dones Con unas lufas Allá amarradas Así gigantes Y te las venden En cinco pesos Una madre así Y entonces en Sara Te la estaban vendiendo En no sé qué Doscientos Cuarenta y tantos O doscientos cincuenta Trescientos No sé Una cantidad Que tú dices No, me voy a San Juan de Dios Y me traigo Un manojo de esas madres Con esa lana, ¿no? Pero aquí si tú dices La moda es el cacahuatito O la moda son las chanclas Igual ese cacahuatito Y esas chanclas Van a costar Tres mil Cuatro mil Cinco mil Siete mil pesos Un cacahuatito Porque es la moda O sea, ni siquiera ya Es este ¿Te acuerdas De esas madres Que se llamaban Los spinning Creo que eran? ¿Qué es eso? Eran unas madres así Como que tenían tres hélices Y las girabas así Ah, sí, sí, sí Un juguete O algo así Que sí Era un baleero realmente Y costaban un lanal Llegaron a costar Ciento veinte pesos Ciento treinta pesos Digo lanal Por cuál es la utilidad De eso, ¿no? Dije lanal No la anal Lanal Es que no hay malas interpretaciones Nadie, cabrón Se imagina otra cosa Más que tú Ya soy un sucio perco Dale Sí, o sea Mira Lipovetsky En su libro La era del vacío Que ese lo escribió Ya hace un par de décadas Pero habló de la modernidad Y de la era postmoderna Habla de Habla de eso, Esteban De que eso no Evidencia más que un vacío Que tenemos Que andamos como por ahí Como huérfanos Y lo que hacemos Pues es consumir cosas Consumir cosas Pero bueno Fíjate También ya habíamos hablado De esto Y es que Compras una cosa Pero luego La insatisfacción Viene rápido Y luego ya quieres más Esa ya te enfadó El problema es que también Lo hacemos así En las relaciones Digo, no me quiero meter mucho Ahí, pero también No seas cobarde Güey, di la neta También consumimos Mira, Esteban Consumimos ideas Consumimos personas Queremos ser consumidos También, güey ¿No? Sí Podríamos hasta Autocriticarnos Con este lugar De conversación Que tenemos Donde nos consumen ¿No? Es decir Hay muchas cosas Que podríamos Mencionar Que de las que somos Parte donde es Un consumismo brutal Y que también Ya lo habíamos dicho En otro programa Pero que no lleva Más que a una Insatisfacción espiritual A un vacío Porque Y yo tengo conocidos Que Y también Que me han dicho Pero es que ya tengo esto Ya tengo lo otro ¿Qué psicólogo me recomiendas? Güey, ya lo tengo todo Me hace falta un psicólogo Ajá Sí, sí explico Porque hay algo Que no se llena Pero Pero no sabemos qué Sí Esteban Es decir Entonces esta era De consumir y consumir Y comprar cosas Pone de manifiesto Que hay algo Que no se llena Y que está ahí vacío Y entonces vamos Corriendo a terapia Güey Y por eso hay un chingo De terapias Déjame terminar más Ajá Hay un chingo de terapias Y está el yoga Y está la meditación Y está todo este van Para también consumir Que es también parte Del capitalismo Son prácticas orientales Pero occidentalizadas Ajá Para consumirlas Güey Porque necesitamos Hasta para aliviarnos Del consumismo Güey Hay que consumir Estamos No sé Cómo lo ves tú eso Es que sí Sí es así Yair O sea realmente Espérate Me saqué de onda Ya Este Sí realmente es eso Digo yo Aunque soy muy seguidor De costumbres orientales Pues También me encanta La meditación Y creo que es muy importante Pero Pero ¿Sabes qué? Hay un hueco Como en el de No encontramos La felicidad De nuestra Que nos debería brindar El tener una pareja Por ejemplo ¿No? Estoy diciendo un ejemplo No es que sea precisamente Es el problema Sino Y entonces compramos cosas Para llenar ese vacío Que no podemos llenar A través de Fíjate Te voy a dar un ejemplo Tuve Ah pues Te comentaba Que compré un carro Y tuve un problema Con el carro Y así Y todo esto Y este Y necesitaba lana Y entonces volteé A mi casa Y dije ¿Qué vendo? Y mi casa Está llena de mamadas Wey Pero cuando las vi Dije Pues nada vale Nada Wey O sea Si yo agarro esto Que tengo aquí Este jarrón O este Lo que sea No me van a dar Tres pesos Por esto Que cuando yo lo compré Costó ¿Qué te gusta? 500, 600, 1000 pesos No sé Una cosa así Entonces Consumimos Para llenar esa casa Para llenar ese vacío interior Que nunca termina de llenarse Con pequeñas cosas Que no valen nada O sea Que pierden su valor Inmediatamente Al momento de adquirirlas Sí güey Fíjate que una vez En una mañanera Hasta el presidente Cabrón habló de eso Y lo ha dicho varias veces Ajá El presidente ha dicho Eh Cómo Y Y a manera de consejo ¿No? Él ya ves que es muy pedagógico Y trae un discurso Y él dice La felicidad no son las cosas Ni el dinero Y no Si te ha tocado ¿No? Ajá Él está en contra De un sistema neoliberal Tú lo sabes Lo ha dicho muchas veces Que es un sistema De libre mercado De capital Donde el estado Tenga menos intervención En las empresas Y las dejen a su libertad Ajá Eh Que podemos llamar Un inicio de socialismo Tal vez no comunismo Pero iniciar un tipo socialismo Eh Para privar a las empresas Particulares De que hagan Lo que quieran con la sociedad ¿No? De que le vendan cualquier porquería De Entre muchas otras cosas Pero estoy diciendo algo Nada más en específico Esteban Ajá Aquí podríamos preguntarnos ¿No? La verdad es que aquí Si cabe la pregunta Estaría mejor vivir En un país Donde esté Güey Donde esté Todo regularizado Por el estado Y donde el estado Diga No No le vendas A nuestra población Esta porquería Esto no Sácate tú O sea Regular un poco el mercado Me estoy inventando algo Eh Sí, sí O dejar libre El mercado Esteban Que vendan lo que quieran Que traigan lo que sea Que Y Que es muy del capital Muy de compra Muy de ¿Qué sería mejor? A ver ¿Tú crees? Es pregunta No sé nada Pero te estoy tirándome a preguntar ¿Tú crees que deberíamos de regular el mercado Para que no nos vendan Lo que se les hinche un huevo Esteban? Yo no sé por qué vengo majadero Güey Pero Pero Ya tenemos dos programas bien encendidos ¿No? Desde el otro me acuerdo ¿Sabes qué dijimos? Es el pinche café nuevo Que estamos tomando Güey No sé qué pedo Pero Que el Oxxo nos patrocine Sí O sea O sea Esteban Es que Es que si le das Si le das mucho permiso a las empresas Nos Nos ponen publicidad de todo Esteban Nos venden todo Porque lo que quieren es que compremos Esteban Pero comprar nos está estupidizando Güey Sí O sea Estoy Estoy entendiendo lo que quieres decir Y ahí lo entiendo Perfecto Aquí el problema es que la gente alega mucho La libertad O sea Incluso Dicen Yo tengo libertad De cortarme un brazo Si yo quiero Y yo te Pero dices Va en contra de tu salud Pero La gente exige eso La libertad De llegar hasta matarse Si tú quieres Pues Pero ser libres en ese sentido Digo Ahora Pero realmente Esteban Sí Pero Realmente somos libres Esteban A ver Va esto Lo que tú tienes Lo compraste Porque tú lo imaginaste Te estoy hablando de un celular O cualquier cosa que tengas tú en posesión Lo compraste Porque tú Tú Imaginaste o soñaste Que necesitabas algo así O realmente Esteban Hicieron que lo compraras Por medio de publicidad Por medio de mensajes subliminales Por medio de su gestión Esteban De la mercadotecnia El marketing Hicieron Esteban Que tú desees esas cosas Y entonces Si eso es así Esteban Si hacen que desemos las cosas Realmente yo no elegí No soy libre Esteban Sí Pero eso no se lo puedes decir A la población Es decir La gente no lo va a captar así Aunque Ahorita me están escuchando Se la van a No sé Sí pero haz de cuenta Yo por ejemplo Tengo una conversación En el teléfono Sobre Sobre No sé wey Cualquier cosa Y este Y al rato me están saliendo Anuncios de eso O sea obviamente Nos están escuchando Y ya Ya no soy pati navidad Con teorías de la conspiración Oye si nos escuchan ya no En el celular wey Pero si nos escuchan en el celular Eso es normal eh No es una teoría de conspiración Y que estoy paranoico Ni nada A raíz de que me enteré de eso wey Ya no voy a cagar con el celular wey Porque Porque te venden sanitarios O sea No porque digo wey Si estaba un pinche ruso Ahí escuchando como un pujo wey No wey Hablas un día de la muerte Y al otro día te sale un anuncio De galloso Y la chinga Entonces Que pedo con estos wey Es normal Entonces sabes que Si te están manipulando Pero mira Aquí en el sentido De lo que tú empezaste a decir Estás hablando un poquito De marxismo No Sí pero no te vayas muy allá wey No me voy muy allá wey Te la voy a aventar ligera Para que sea digerible No Este La idea Este O sea si La regulación que dices del estado Existe dentro del marxismo Lo que pasa es que el marxismo Nunca se ha podido aplicar Como debe de ser Pues Porque mucha gente dice Sabes que las ideas de Marx Convertidas en comunismo Nunca han funcionado en ningún lado Mira ahí está Cuba Mira ahí está China Mira ahí está Bueno en China están funcionando No Este Allí está España Que tuvieron gobiernos comunistas Y les fue de la Pero ellos no tuvieron gobiernos comunistas Lo que tuvieron fueron dictadores ¿Sí me explico? O sea no fue un comunismo democrático Por así decirlo No No era el ideal de Marx ese Sino que se transgiversó Y entonces muchos se aprovecharon De las ideas de Marx Para luego crear ese Ese empoderamiento ahí arriba Y no soltar el poder Durante 20, 30, 40, 50 años ¿No? Que es lo que pasó con Castro Y luego se lo pasó a su hermano Y eso ya era un Este Pues un imperio más bien ¿No? Más que algo democrático Pero Pero entonces ¿Tú qué harías güey? Pero entonces ¿Tú qué harías con un sistema Como el que vivimos güey? De Capital güey Capital donde lo que rifa Son las cosas Esteban Lo que rifa es el mercado El mercado es Dios Esteban Sí Mira me gusta Me gusta una canción Una canción que Que se llama Este Que dice Que es de Simon y Garfunkel Es este dueto Esteban Que Y se llama No sé quién Sounds of Silence Ah Sonido del silencio Ajá El sonido del silencio Y en la letra Que es una Es una obra O sea Yo me Sí Sí Pues te orgasmeas Y todo Ajá Es Hay una Hay una parte en la letra Donde dice Y la luz neón El nuevo dios Algo así ¿No? La luz neón En los túneles En el metro No sé Se refiere Esteban Bueno O se interpreta Que se refiere a los espectaculares Donde quiera Hay luces para llamar la atención Luz neón Para llamar nuestra atención Y que nosotros Queramos eso Que deseemos eso Esteban Para Para comprarlo Consumirlo Y entonces tratar de llenarnos Y Como si fuera un dios Esteban El mercado es dios Güey El mercado es dios ahorita Y Esto también tiene mucho que ver Con la caída de los referentes Diría un texto de un maestro del ODG Que Que escribió para una revista Y que me Que me pasó Y que yo Que yo Imprimí y leí Y se llama La caída de los referentes En occidente Güey Y que es lo que nos está diciendo aquí Los referentes son O eran Esteban Dios Ajá Dios Ajá El estado O la razón Ajá Entonces el El maestro El maestro dice Dice que esto A partir de un No lo dice él exactamente Pero hace un análisis De un autor francés Pues no Que habla de esos referentes Y él lo está mencionando a él Y entonces dice Si han caído esos referentes Esteban Si ha caído Dios Si ha caído el estado Si ha caído la razón Esto no lo dicen ellos Pero esto ya lo voy a agregar yo Si han caído los referentes Esteban Y estamos en una sociedad Donde han caído Donde han colapsado Que nos queda Esteban ¿Cuál es nuestro Dios? Que no es No utilizamos la razón Y ya no creemos en Dios Hay un Hay un Un mar de ateísmo Ajá Es un Es un oleaje brutal De ateísmo De agnosticismo De indiferencia Incluso de a mí Me chupo un huevo Dios O si no existe O si no existe O los ateos A mí todos me la pelan Es una actitud también así Hasta ni lista Podemos decir Ajá Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Que vas a brincar Tampoco te da nada El consumismo Pero es la falsa creencia Porque es algo palpable No Esteban Pero Dios si te da algo Es que no Lo que pasa es que La creencia Esteban Dios Que ha sido un referente Siempre en Occidente Y también en Oriente Si quieres Pero en Occidente Ha sido una referencia Porque Dios Esteban Le da Le da certidumbre A la gente Le da esperanza Ajá Y Y Y el El comunismo Perdón El comunismo Ve nada más A ver A ver si cortamos Esa Barbaridad El mercado El capital El capital Lo que nos da Esteban Son Es materia Son objetos Ajá Son cosas Sí Que nos van a generar Un Un placer momentáneo Pero Pero que no cubre La otra parte Esteban Y yo no No es que yo sea muy religioso No estoy yendo por ahí No ya sé Ya te entiendo Solamente lo que me refiero Es que Dios Si da un tipo de certidumbre Ahora Si la razón ha caído Si ya no somos seres razonables Si no nos importa Utilizar la razón Ajá Si todo es por medio De instintos Si somos esclavos De los instintos Esteban Café Vino Cerveza Los placeres ¿Por qué? Porque Porque no los dominamos Esteban Nosotros somos dominados Por los placeres Por los instintos Porque no No utilizamos bien La razón Y entonces También ha caído La razón Si me explico Que estoy diciendo Si está claro Si te estoy entendiendo Pero estoy en desacuerdo En unas cosas Mira Jair Por ejemplo Este Cuando Nietzsche En los hombres En los hombres Han muerto La honestidad De certidumbre Dice Lo que dijo Lo que dijo Nietzsche Era necesario La aclaración De Dios Porque meter a Dios También Dios En cualquier religión Incluso ser religioso Implica consumismo Y consumes Lo que te vende La religión Si si Pero por lo menos Fíjate Lo que yo te decía Esteban Dios Siempre ha dado Al creyente Le ha dado a cambio Esteban Algo Que en su vida Le va a servir Que es Le daba sentido A su vida Esteban Tu creas o no O te guste o no O a lo mejor son patrañas Eso es aparte Pero a ese individuo Creyente Si le daba Para que Para que su subjetividad Tomara un sentido Y Y su vida Fuera hacia un camino Esteban Hoy día Si caen esos referentes El uso de la razón De Utilizar la razón Para saber En donde estamos plantados Para poder pensar Para poder Este Asimilarnos como individuos Dentro de esta sociedad De este mundo Ajá Si también caen Entonces si esos referentes caen Lo que nos queda Y lo que vivimos Esteban Es 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 con Con el mercado Con las cosas Consumir Son nuestro Dios Güey Tú Antes si te levantabas Y te persignabas Y a lo mejor meditabas un poco O rezabas Y decías Gracias por un día más Bla 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 Hoy día te levantas Güey a ver el celular Güey Si Ay güey Tres Pero mira Tres mensajes Y te acuestas Con el celular Esteban Nos acostamos O sea Si me explico nada más Como fue una transición Como fue una transición Probablemente De De unas Influencias Esteban De unas referencias Ahora Lo que nos influye Si entiendo el punto Al que quieres llegar Yo creo que lo que tenemos que hacer Es puntualizar Aquí lo que llevamos ¿No? Ajá Aprendido Lo primero es Consumimos Por necesidad de llenar Ciertos vacíos Emocionales Espirituales Estoy hablando Metafísicamente ¿No? Ese más allá De lo material Creemos que a través De la materia Se va a llenar Algo que es imposible De llenar Dos Que puntualizar A lo mejor También consumimos O no a lo mejor Es seguro Que consumimos Por la aceptación Yo sé Que tú y yo Este Ya no estamos En esa situación A lo mejor Por viejos O por ojetes ¿En cuál situación güey? Ahí te va Este ¿Qué marca es la camisa Que traes? Levi's Rápido Ay maldito Consumista ¿Pero por qué dices Que tú y yo No estamos Claro güey Que estamos Mira Ya no creas A mí no me preocupa Tanto si la camisa Es este Sara o Soriana O sea No No Ya Ya me brinqué A mí sí güey Tú ya superaste eso Yo ya lo superé güey Ah güey Mira Yo voy A comprar zapatos Y me pongo Y digo Estos no están tan cómodos Estos están cómodos Ya ni vieses Son verdes Amarillos Rojos O sea Si buscas algo Que no parezca Que andas Este Inflando globos En el centro Pero tampoco Estás buscando La supermoda Güey Hay un punto En el que pasas eso Pero mientras Estás todavía Como quedando bien Con cierto sector Con cierto sector de la sociedad Ya no digo únicamente Con el sexo opuesto O con parejas Pues no importa Si te gusta el mismo sexo Sino también Con la gente Que te relacionas Con tus jefes En tu trabajo O con tus alumnos O con cierto tipo De personas Tú necesitas consumir Para que te tengan ¿Qué es wey? A ver wey No Bueno O sea Hay cosas que compramos Que realmente son Solo para nuestro propio gusto Esteban O en el fondo Todo es Porque somos seres sociales Y esa sociedad Nos ha impuesto Un esquema de pensamiento Esa es la verdad Y lo seguimos Esa es la verdad Pero fíjate que Hay gente que me dice Hay gente que me dice Oye pero O que yo le digo Oye eso está muy caro Y nadie te lo va a ver Dice pero me lo veo yo Y eso es lo que importa Entonces tú dices ¿Y se la crees wey? Y realmente ¿Quién sientes placer Al verte tú mismo Con algo así? Puede ser que haya gente así wey Nosotros a lo mejor Somos los banales wey ¿No? Pero Pero tú se la crees wey Pues no Pues sí O no No lo sé wey La neta no lo sé Fíjate Hasta dónde nosotros Vivimos para los demás Isla desierta wey No 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 cállate Si estuvieras en una isla desierta wey Y tienes Estás tú solo en la isla desierta wey Y estás ahí wey Y tienes de pura mamada Hay un espejo ahí wey Te levantarías en las mañanas A peinarte y verte en el espejo wey A lo mejor hasta peinaría Los cocos y la chingada Sabiendo que no hay nadie más Que te va a ver wey No sabes que no ya ir Si no lo haces en tu casa wey Claro que te ves en el espejo Y te peinas wey No ni madre Yo me levanto Y hasta me asomo a ver A los testigos de Jehová Y todavía ando con las greñas así O sea No necesito arreglarme Yo mientras estoy dentro de mi casa Salgo de mi casa ahí Pero para estar yo dentro de mi casa Y peinarme y arreglarme Porque vas a salir wey Me refiero No porque vas a salir No pues claro wey Yo lo decía por lo que decías De la isla desierta O sea hay menos Que me voy a arreglar Exacto Entonces Entonces por eso decía wey Realmente todo lo que hacemos Es porque hay una sociedad allá afuera Con la que compartimos la vida Y necesitamos que ellos nos acepten Por supuesto Jair Por supuesto Mira a lo mejor yo no soy de marcas De ropa O de zapatos Pero si eres wey Tú comprabas trajes caros Pero ya fuiste bajando Es a lo que te refieres Si es que yo ya Yo siento que brinqué esa barda Pero sabes Si soy consumista En el sentido de que Por ejemplo Si yo veo un producto Del equipo que me gusta No se vaya a malentender Que me gusta el fútbol No 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 Si yo veo A mi me gustan Las carreras Entonces si yo veo un equipo Un producto de la fórmula 1 Del equipo que a mi me gusta Si me gustaría comprarlo Y si realmente busco Ahí en la tienda Y ay wey Cuantos euros cuesta Esta playera Esta sudadera Y luego Después ya digo ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces a ver Tú sientes que has superado La idea de la ropa wey Ajá Si a ver Pero no te ha salido Del sistema Esteban Y del mercado Porque tu celular wey O sea No mames wey ¿Qué celular es? Es un Dila ¿Tú quieres que me tumben? No Ni están acá Es un Es un Iphone X Ni están acá Es un Iphone X ¿Qué? Es XS ¿De qué año es wey? No no sé ¿Cuándo salió? Pues vamos en el 12 Ha de ser de 2 años O 3 años atrás Ok Entonces has salido Dices de la ropa wey Pero de todos modos Sigue siendo parte del consumo No espérate Pero aquí hay una bronca wey Hay ciertas cosas Que necesitas para ¿No? Porque por ejemplo Vas a justificar La compra del teléfono wey A ver Quiero ver Cómo lo justificas wey Que otro celular No haga lo que se hace Voltea a verlo ¿Ya? ¿La cámara? Ya sabes la respuesta Pues sí wey O sea Es mucho mejor Si nosotros nos vamos a dedicar A ese rollo Fíjate Yo por ejemplo Guardo ahí Este Muchos textos Mucha música No quiero decir exactamente Que me dedico pues Pero guardo mucha información Ahí que la cargo Y que realmente no tengo Una computadora de escritorio Así como Wow Tengo una pioja ahí Que se está toda Calentando Es que a ver Esteban Pero a ver No crees wey Y meto mi información ahí Pero no crees Pero no me interrumpa wey Pero no crees Que todo el mundo Esteban Todos wey Lo que hacemos Constantemente es justificar El por qué compramos Las cosas wey Por supuesto Por supuesto Es que es eso wey Es que es eso wey Y si tú me preguntas a mi Si yo me cambiaría A Samsung Te diría No wey Yo voy a comprar iPhone Hasta que me muera Es que es eso Esteban O sea Todo mundo justificaría Por qué trae lo que trae wey Aunque tú le digas Pero está esta opción Wey Soriana esta pinche camisa wey La mejor más fea Pero está en Soriana wey A 300 pesos wey Vamos a justificar wey Por qué adquirimos esta Esteban No seas carero Yair Valen 99 baros Un paquete de rimbros ahí De que No pero Suponiendo esta camisa wey Ah Suponiendo no ¿Cómo podría justificar wey Que realmente necesitaba esta camisa? No mames wey No hay forma wey Te voy a decir por qué Yair Te va a ver la chava que te gusta X quien sea Si queremos quedar bien con el sexo opuesto Con el mismo sexo Depende de tus preferencias Si tú sientes que no te ve la camisa Que es Te va a decir Si pero lo que me refiero es La gente como justifica el por qué compra las cosas No te dice eso wey No te dice Es que lo tengo para Para quedar bien con los demás No te responden eso wey Siempre hay una justificación de utilidad De decir Es que esta es la que necesito Bueno yo creo que por ahí Yo me cansé de eso Por eso ya dejé de comprar así Ah No estoy diciendo que tú no necesitas Tú este celular Ya tú ya dijiste las funciones que tiene Y que son necesarias Y te entiendo ¿no? Pero Pero todos justificamos Todo lo que compramos Esteban Y acaso no Eso es lo que realmente El mercado O el dios mercado Realmente desea Esteban Que nosotros no nos sintamos culpables De comprar cosas Que no sirven para pura chingada Pero 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 para no sentir culpa Y seguir consumiendo Fíjate bien Si te entendí ¿Si captaste por donde va? Si Que tal que lo que busca el mercado Es justamente que consumas cosas Que compres cosas Y que tú mismo te convenzas a ti mismo Va a agarrar la redundancia mía Que tú mismo te convenzas De que lo necesitas Esteban Ese es el éxito del mercado Por supuesto Por supuesto Yair O sea Creo que no estamos No estamos en desacuerdo No Más bien no estamos abriendo O estamos diciendo algo que nadie sabía Pues Pero más bien Alguien Todo el mundo lo sabe Pero todos se niegan a aceptar que lo saben ¿Que somos esclavos del mercado? Porque mira Haz de cuenta Yo estoy Estoy Me encanta mucho ver ciertos videos Y siempre me salen anuncios de autos en esos videos Entonces me sale por ejemplo Anuncio del nuevo Mercedes Clase S Y sale una voz de una chava hablando de Este es el nuevo Mercedes No sé qué Digo Está hablando en inglés Y entonces te pasan el carro Y te pasan las curvas Y te pasan el interior Y te pasan Y tú dices No man Y además la chava haciendo la voz tan sensual Entonces Me están vendiendo un carro Que no puedo comprar O sea No puedo Tendría que vender Pero ahí te va Pero ahí te va Y probablemente ni con el riñón Pero ahí te va Todos esos mensajes Sugestivos Esteban Lo que hacen es que Deces esas cosas Y aunque no las puedas comprar Pero te vas a frustrar Porque no las puedes comprar Exactamente No las puedes comprar Te vas a frustrar Y entonces te vas a sentir un miserable Y entonces empieza la infelicidad Y entonces Algo de lo que ya hablamos Algo de lo que ya hablamos En otro programa Bueno Yo me quedo con eso ¿Cómo cierras? ¿Cómo cerramos? Mira Yo creo que Lo importante Y creo que se va dando cuenta Con el paso de los años Ojalá y nosotros Lográramos ser como Los abuelos Pues ¿No? Más sencillos Más simples Pero siendo más jóvenes Nos cuesta trabajo Pero si podemos Mira ahí te va Ahí te va Yo tampoco es que compre yo todo de marca Ni nada Tampoco es así Pues ¿Sabes? O sea Yo he comprado cosas en Soriana Playeras Yo he comprado en Soriana Yo Vamos Si podemos Esteban Es una cuestión Nada más De ser consciente De estas cosas De esto que estamos conversando Ajá Llevarlo a un plano de la conciencia Para poder Concretarlo en la realidad Esteban Mira Yair Déjame Déjame cerrar ya Ahora sí con algo Que realmente tenga Tenga un impacto en la sociedad Fíjate Hubo mucho tiempo En que hice una campaña De que se compre Lo que está hecho en México ¿No? Y ahí sí vale el capitalismo Ahí sí vale el consumismo Porque el dinero circula Dentro del país Y bueno Ahora no estoy diciendo Que todos compren Lo que está hecho en México Porque La gente es malinchista Y no le gusta Lo que está hecho en México ¿No? Pero por ejemplo Si yo voy a comprar un iPhone Estaría bueno Que yo me asegurara Que iPhone está empleando A mucha gente de México Y que está Hay tiendas Y que hay Producción Y que hay cosas Que benefician A lo mejor Con los teléfonos No tengo tanta apertura Pero ahí te va Esteban ¿Cómo los está empleando? No ya sé que los emplea Es como McDonald's Que te da Dos centavos Es que en realidad Lo que tienes es esclavos Esteban Produciendo estas madres Que nosotros vamos a comprar Y entonces Es injusto De alguna forma Ese sistema A lo mejor Yo me fui muy Muy acá con los teléfonos Pero podemos Tomarlo desde el punto de vista De la ropa Del calzado De ciertas cosas Que compramos nosotros Que nos pueden ser útiles Y que dan Por ejemplo Volkswagen Cuando tenía su fábrica En Puebla Decías Bueno pues me compro Un Volkswagen Y sé que estoy ayudando A que circule el dinero Dentro de nuestro país Pero si vas a comprar cosas Para que las agarre Una empresa extranjera Y se lleve toda la feria A otro lado Entonces ahí Entonces ahí el capitalismo Y el consumismo Ya no son tan beneficiosos Como se supone Que para eso Está hecha esa estructura ¿No? Ok Bien Vamos a cerrar Cierro Cierro Este Recomendando un libro El libro vaquero Hils Lipovetsky La era del vacío Se van a volar los sesos Con ese libro Hils Lipovetsky La era del vacío Y nos vamos Gracias Gracias a Dios Gracias a Al Dios El otro No El de aquí Que es el perro El perro Ya está Gracias Gracias Yair Bye Bye Esto fue Sepa la bola Por la exquisita radio Exquisita radio Oídos nuevos Para propuestas nuevas